A los que nos siguen a través de las redes sociales, estamos en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Para esta sesión, diputado secretario, si vas a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Sí, presidente. Los puntos a tratar en el orden del día están, primero, pase de listas de asistencia, segundo, instalación de la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, tercero, análisis, estudio y discusión de la proposición por puntos de acuerdo que exhortan a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión y a las diputadas y diputados federales del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades y competencias, contemplen la asignación de recursos en el presupuesto de la Secretaría de Educación para mantener el programa Escuelas de Tiempo Completo en el Presupuesto de Egresos a la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil veintiuno. Presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la decimosexta legislatura del Estado. Cuarto, intervención de los diputados, de las y los invitados y ciudadanos diputados. Quinto, clausura. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado secretario. Se va a hacer dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Presente. Diputada Reynarelli Durano Obando. Diputada Uterpa Alicia Gutiérrez Balazis. Diputada Teresa Tenea Gómez Ficalde. Presente. Diputado presidente, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, por lo que hay quórum. A medida de un quórum se instala la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, siendo las 18 horas con 52 minutos de este día 20 de octubre de 2020. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es análisis, estudio y discusión de la proposición con puntos de acuerdo que exhortan a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores del HEC Congreso de la Unión y a las diputadas y diputados federales del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades y competencias contemplen la asignación de recursos en el presupuesto de la Secretaría de Educación, para mantener el programa Escuelas de Tiempo Completo, en el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XVI Legislatura del Estado. Bien, con respecto a ese punto que el Pleno decidió que viniera a comisiones, yo quisiera, antes de conceder el uso de la voz al secretario técnico, para que nos dé la propuesta de su análisis del propio punto, que se considere incluir en el punto un párrafo que señale que se tiene conocimiento del pronunciamiento que hizo el secretario de Educación del gobierno federal, en donde manifestó que buscará por todos los medios que se mantenga para 2021 el presupuesto, que se incluya para 2021 el presupuesto de escuelas de tiempo completo. Porque esta comisión está atenta a esta declaración que hizo el secretario, y que este punto de acuerdo va encaminado, obviamente, a reforzar lo que el propio secretario federal de Educación se ha comprometido, que es velar porque en 2021 se considera un presupuesto para las escuelas de tiempo completo. Ahora sí, si nos puede leer lo que sería el análisis y propósito. Y con su permiso, diputado presidente, los antecedentes son que en sesión número 13 del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de esta decimosexta legislatura, de fecha 13 de octubre de la presente anualidad, se dio lectura a la proposición de obvia y urgente resolución del punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, y a las diputadas y diputados federales representantes del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades y competencias, en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, contemplen la asignación de recursos en el presupuesto de la Secretaría de Educación para mantener el programa Escuelas de Tiempo Completo. Derivado del anterior y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, la presidencia de la Mesa Directiva en funciones, turnó dicho acuerdo a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología para su estudio y posterior dictamen. En virtud de ello, esta comisión es competente para conocer sobre el presente asunto. Las consideraciones, entre otras, se refieren que en el año 2015 se puso en marcha el Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo como una alternativa pedagógica que permite la permanencia de las maestras, los maestros, las niñas, los niños y los jóvenes en la escuela con la finalidad de favorecer el desarrollo de las competencias definidas en los planes y programas de estudio para la educación básica. Con la puesta en marcha del programa, se propuso ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, tanto las dedicadas al estudio de los contenidos establecidos como otras asociadas con el fortalecimiento de las competencias sociales, el aprendizaje de una lengua extranjera y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El propósito principal de las escuelas de tiempo completo es construir de manera gradual un nuevo modelo educativo de la Escuela Pública Mexicana y ser un factor de innovación educativa que contribuya al aprovechamiento y el uso efectivo de los materiales educativos adicionales, de la renovación de los espacios físicos y de la infraestructura de los planteles escolares. En el año 2019, se vio con preocupación que el paquete fiscal para el año 2020 incluyó un recorte presupuestal para el programa de escuelas de tiempo completo que representó el 50% menos, es decir, 5.100 millones de pesos fueron los destinados a este rubro para el año 2020. Con este recorte, más de 3.600.000 niños, niñas y jóvenes y cada una de sus familias fueron afectados por ser los beneficiarios de este programa a lo largo y ancho de todo el país. La cancelación de este programa, además de afectar a las niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad de todo el país, también se afecta de manera importante a todo el personal docente. Con este recorte, en el estado de Quintana Roo, 435 directivos, 1.657 docentes y 256 intendentes que participan en la implementación de la jornada ampliada en las 490 escuelas de tiempo completo, recibieron menos apoyos económicos este año y con el riesgo de perderlos para el año siguiente. Cabe hacer énfasis que, además de la afectación directa a los estudiantes y maestros, se afecta de manera importante a las madres de familia, ya que debido a la jornada ampliada y los alimentos que se proporcionan a sus hijos en las escuelas de tiempo completo, el 80% de ellas se han convertido en madres trabajadoras, asalariadas, con la posibilidad de generar un ingreso económico propio debido al tiempo que sus hijos permanecen en las escuelas, lo que les permite incrementar sus aportaciones en beneficio de la economía familiar. En específico, el estado de Quintana Roo, para el año 2020, dejó de recibir un monto presupuestal por la cantidad de 85.546.733 pesos, afectando de manera directa a 140 escuelas y a más de 15.000 estudiantes que participan en el programa y que, además, recibían alimentos en la escuela. En total, en el estado, se encuentran 490 escuelas participantes en el programa y con el número de más de 48.000 estudiantes e igual número de familias que son beneficiarios de este mismo programa. Además de lo anterior, en reuniones celebradas previamente con representantes en el estado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación, han manifestado su preocupación por la desaparición de este programa y han solicitado la intervención de las diputadas y diputados integrantes de la XVI Legislatura para intervenir en el ámbito de sus competencias y facultades a fin de lograr la permanencia del programa de escuelas de tiempo completo. Si bien es cierto que durante la comparecencia en el Senado, el Secretario de Educación, Esteban Montezuma Barragán, el día 14 de octubre pasado, anunció que habrá recursos destinados a este programa de escuelas de tiempo completo, también lo es que los únicos facultados para asignar recursos en el rubro que corresponde y determinar la permanencia de este programa es exclusivamente de los legisladores federales que integran el Honorable Congreso de la Unión. Por lo antes expuesto, se somete a consideración de los integrantes de esta comisión. Los acuerdos siguientes. El primero, la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en su calidad de Cámara de Origen para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del paquete fiscal para el ejercicio 2021, contemplen la asignación de recursos en el presupuesto de la Secretaría de Educación para mantener el programa Escuelas de Tiempo Completo. Segundo, la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en su calidad de Cámara Revisora para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del paquete fiscal para el ejercicio 2021, contemplen la asignación de recursos en el presupuesto de la Secretaría de Educación para mantener el programa Escuelas de Tiempo Completo. Tercero, la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a las diputadas y los diputados federales representantes del Estado de Quintana Roo para que en el ámbito de sus facultades y competencias, en el marco del análisis, discusión y aprobación del paquete fiscal para el ejercicio 2021, contemplen la asignación de recursos en el presupuesto de la Secretaría de Educación para mantener el programa Escuelas de Tiempo Completo. Es cuanto, Presidente. Gracias a esta consideración de los integrantes de esta comisión, la propuesta de dictamen del acuerdo presentado. Según la diputada, diputado debe hacer uso de la voz. Adelante. Yo quiero manifestar públicamente y saludando a través de las redes sociales mi apoyo a la presente propuesta. Y la razón es muy simple. Es un llamado a las y los legisladores federales, en especial a quienes representan a Quintana Roo, para que defiendan los intereses de las mujeres, las niñas y los niños. Representa un distrito como el Distrito 1, José de Benito Juárez, Puerto Morelos, que es un distrito netamente turístico en el que nos consta que estas escuelas de tiempo completo brindan la posibilidad de que las madres puedan trabajar y puedan cumplir con horarios en el sector turístico con la tranquilidad y la seguridad de que sus hijos están bien cuidados y bien alimentados. Los conozco de cerca como integrante de esta comisión, pero también como funcionaria pública que fui tiempo atrás del programa. Es un programa que tenemos que defender como sociedad, porque garantiza la integridad de las niñas y los niños mientras sus madres están trabajando. Por lo tanto, mi voto será a favor y mi defensa en pleno para que este llamado enérgico de las y los diputados de Quintana Roo llegue al Congreso de la Unión. Muchas gracias, diputada Atenea. ¿Algún comentario del diputado Carlos Fernández? Gracias, presidente. De la misma forma me sumo a esta propuesta y sobre todo en la forma que ha sido redactado el dictamen con la propuesta que ha hecho el secretario técnico y con la propuesta que has encabezado, presidente. Conocemos el sector educativo, sabemos de la importancia que reviste esto, como lo dijo la diputada Atenea, en el sector laboral. Es una... No solamente porque ha venido a solucionar muchos problemas en cuanto a las mamás y papás trabajadores. Por lo tanto, creo que sí debe hacerse este llamado a los legisladores federales que tiene Quintana Roo para que puedan defender un tema que hoy para nuestro Estado es de vital importancia en materia educativa y el fortalecimiento de las niñas y niños que se ven beneficiados en este programa de escuelas de tiempo completo. Les cuento. Gracias, diputada, diputado. Y como lo hemos observado, también hemos hecho eco de lo que ya ha dicho el secretario federal de educación, porque lo que se busca al final del día es eso, poder mantener este recurso para 2021, que me parece que eso es lo importante y el único objetivo que tiene este punto de acuerdo. Si consideramos ya el tema suficientemente analizado y discutido, no habiendo más intervenciones, se somete a votación... Diputado, secretario, se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen, del proyecto de acuerdo, perdón. Sí, se somete a votación la elaboración del proyecto de acuerdo, Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, diputada Teresa Atenea Gómez-Ricalde, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, a favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por mayoría de los presentes, por unanimidad de los presentes, perdón. El término se ha elaborado un proyecto de acuerdo, si me lo pasan por favor, para darle lectura al mismo. Gracias. 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 Acuerdo. Primero, la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en su calidad de Cámara de Origen, para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del paquete fiscal para la legislación 2021, contemplen la asignación de recursos en el presupuesto de la Secretaría de Educación para mantener el programa Escuelas de Tiempo Completo. Segundo, la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en su calidad de Cámara Revisora, para que el marco del análisis, discusión y aprobación del paquete fiscal para el ejercicio 2021, contemplen la asignación de recursos en el presupuesto de la Secretaría de Educación, para mantener el programa Escuelas de Tiempo Completo. Tercero, la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a las diputadas y los diputados federales, representantes del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades y competencias, y en el marco del análisis, discusión y aprobación del paquete fiscal para el ejercicio 2021, contemplen la asignación del recurso en el presupuesto de la Secretaría de Educación, para mantener el programa de escuelas de tiempo completo. Sala de Comisiones Constituyente del 64, el Poder Legislativo del Estado en la Ciudad de Chitomal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veinte. Gracias, diputado. Secretario, si viste alguna observación sobre el dictamen a que usted le ha dado lectura. De no ser así, diputado secretario, le pido someta a votación el proyecto de acuerdo presentado. Presidente, se somete a votación el proyecto de acuerdo presentado en la Comisión de Educación y Ciudad de Tecnología, diputada Teresa Atenea Gómez Ricaldi, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, diputado presidente, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado y se procede a la firma del mismo. Diputado, secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputado presidente, que el siguiente punto es la clausura de la reunión. En tal virtud se clausura la reunión de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, siendo las diecinueve horas con ocho minutos de este día veinte de octubre de dos mil veinte. Muchas gracias por su asistencia y su presencia a través de las redes del Congreso. Muy buenas noches. Gracias.